Música Eran las 2 de la tarde Termino siendo 5 de la madrugada Pensándote cariño junto con mi almohada Todos bien sabemos que aún existen ganas Y aunque te dejé no me la hiciste fácil Olvidarte cuando rompimos la cama Quería estudiar y tú siempre bajabas Fueron ni dos momentos que se terminaban Ay mamá, ya no quiero más una rivalidad Solo acéptalo como esto terminó Sabes por qué fue, no me digas que no, no Ay mamá, mamá, lo siento pero no me aguantaba más Te decía que no pero si era verdad Si jugaste conmigo te iban a llegar Sabes cómo soy cariño, de dónde vengo Si no hay respeto mejor no lo quiero De lo que me hagan siempre llega el doble Puedo ser rencoroso pero también no fle Aún siento un dolor que no se quiere ir Ese momento feo en que me despedí Pa' qué negártelo si también te mentí Pa' qué decir que no si ya sabías que sí Ay mamá, lo siento pero no me aguantaba más Te decía que no pero si era verdad Si jugaste conmigo te iban a llegar ¿Qué cosa era olvidar todos esos mimons? Me complacía siempre de eso no me olvido En los lugares públicos tus preferidos Pero ya es muy tarde pa' ti no hay oídos, no Odio el momento con tan solo recordarlo Tantos problemas no podía soportarlo Le dijo a tu mamá todo lo que estaba pasando Y que me las tomaba me tenías estresado Días se hacen, semanas, semanas, meses Los momentos que vivimos ya se desvanecen Mandé todo al carajo, tú estás toda loca Me venías con problemas nena todas horas Camino en el hilo tranqui como un rey Hablan mal de mí, ay qué boca tan floja Mami estoy feliz oliendo mi ramo de rosas Pobre el que le toque tu mente tan peligrosa Pero pasan días y aún te sigo recordando De la A a la Z gritaba el abecedario Arriba de la mesa y después contra el armario Me encantaba mucho nena no voy a negarlo Ay mamá, ya no quiero más una rivalidad Solo acéptalo como esto terminó Sabe por qué fue no me digas que no, no Y ay mamá, mamá, lo siento pero no me aguantaba más Te decía que no pero si era verdad Si jugaste conmigo te iban a llegar Ey, no lo tomes mal Eres especial Pero ya no más No, 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 no No, 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 no Gracias.